¿Dónde vamos? A la taquería, la Santa Lucha A tomar cervezas con Pablo El Vago Y el Acere Y el Acere ¿Era está Pablo? ¡Einstein! Esto es sin queso y esto es con queso Estamos aquí en la Santa Lucha En lugar del buen Chema Se invitó unos nachitos Ahorita vamos a comer perrón Aquí está Jarritos en Berlín Siempre doble jarrito de guayaba Para acompañar la comida Aquí llegaron los taquitos Oh yeah baby Y vean ¿Qué está a punto de pasar Pirula? Va a pasar un pinche cochinero Espero tenga un día ¡Viene el radio cochinero! ¡Vamos al ataque! Mordí puro pan Pan con queso Por estarme riendo Estaba grabando en el cielo Ahora va Pablo El Vago Mira el chico me como vago Este es Pablo el Vago Ah el chile mordió bien Miren Al día siguiente Amigos estamos aquí en el Mawo Park Y venimos a un tipo lagunilla O tipo el rastro Así que vamos a ver Que nos encontramos ¡Acompáñanos! ¿Qué? Nos encontramos en la parte del mercado O bazar del Mawo Park Y estamos buscando Porque se me acaba de ocurrir Por los robotes Una salchicha alemana Sí Nos hemos comido Tradicional Puro kebab McDonald's Y demás Así que Vamos a ver si encontramos una Porque vimos un señor comiendo Y ahí vimos que pedimos Una tradicional salchicha alemana Con un tato Se nos cuento 3.50 Se logró Vamos a ver ¿Solo vas a poner eso? ¿Solo demás? Ah no sé Yo hay una ketchup Pero no Pues solo con mostaza Sí Así merece Sabe a curry Todo sabe a curry aquí Vamos a seguir a Pirul En su travesía En el Mawo Park Amigos nos encontramos aquí en Mawo Park Enfrente del estadio En el que ya tocaremos Nos acaban de ofrecer unos turistas al parecer Un poco de huir Porque se supone que ya se van de aquí Pero no sabíamos si eran policías infiltrados Y no sabíamos si nos iban a dar gratis O cobrada Entonces nos quedaremos siempre con la incertidumbre De que pudimos haber fumado O que no Pero mientras tanto Tenemos CBD Y somos libres Y no estamos presos Así que Creo que Vale más la pena Miren nada más Qué bonito es el Mawo Park Aquí estamos en la zona De las carnitas asadas Qué bonito Amigos nos encontramos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Fue construida en 1791, ha sido testigo de varios hechos históricos, muy fuertes en la historia de la humanidad. Gracias. Entonces, estamos aquí el último día en Berlín. Y estamos gozando. Gracias. Gracias. Barcelona, B32, ahí nos vamos. Gracias. 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 Gracias.